Buenas a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos de nuevo a Etapa de Hoy, donde les traemos el resumen de la etapa número 3 del Tour de Polonia. Un resumen muy resumido, qué fue lo que pasó en la etapa de hoy. En la etapa número 3, uno de los favoritos era Richard Carapaz, otro era Sergio Higuita, así que Latinoamérica entera estaba muy pendiente del resultado de la etapa, tanto por estos dos latinoamericanos como también otros como Jonathan Narváez, Diego Camargo o Harold Tejada, aparte del espectáculo que podían dar muchos otros corredores. La etapa se corrió con una relativa calma porque se esperaban los movimientos duros más que todo hacia el final, donde habían muchos repechos. Eso sí, mucho nerviosismo y el líder de la carrera se quedó muy temprano, no era favorito para la clasificación general y se comenzó a cazar poco a poco la fuga hasta que finalmente quedaron los que eran sobre todo el UAE, el INEOS, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poco veíamos como Sergio Higuita aumentaba mucho la velocidad para ponerse cada vez en una mejor y mejor posición, así que decíamos, se está preparando para la victoria de etapa. Sin embargo, cuando llegó el repecho más duro, el repecho del final, resultó que Sergio Higuita comenzó a perder ritmo y quien ganaba más ritmo era Richard Carapaz y Jonathan Narváez, otro latinoamericano, junto con otro latinoamericano más, un ecuatoriano, Jonathan Narváez, que era el que lo estaba lanzando. Un ritmo muy duro al que ponía el INEOS y había muchos ataques, sobre todo del Jumbo Visma con Tunisian, por ejemplo. Sin embargo, todos los ataques eran secados y el Israel era el que se ponía en cabeza de carrera, dejando incluso atrás a Richard Carapaz, quien se quemó en esa subida. Jonathan Narváez tuvo que esperarlo, honestamente, creo que hubiera sido mejor que Jonathan Narváez siguiera su ritmo porque Richard Carapaz ya se veía muy reventado y quien comenzaba a remontar posiciones, sorpresivamente, era Sergio Andrés Higuita. Claro, se nota que conocía muy bien la subida porque se quedó atrás. Cuando los menos expertos en la subida en concreto comenzaron a poner un ritmo duro y cuando vio que ya se estaban cansando, como era de esperarse, porque el repecho era demasiado duro, era una rampa de garaje, digamos, pues entonces ahí sí atacó, pegó una remontada tremenda y con relativa facilidad ganó la etapa. Eso sí, llegó muy cansado a línea de meta, como todos, ¿no? Pedaleaban y pedaleaban, pero no avanzaban. Eso es el resultado de la etapa de hoy con Sergio Andrés Higuita ganando la etapa número 3 del Tour de Polonia y nada más y nada menos que coronándose como virtual ganador de la clasificación general a falta de 4 etapas más. La clasificación de la etapa quedó así con Sergio Higuita primero, Bilbao segundo, Quinten Hermann tercero, Sobrero cuarto, Quentin Parcher quinto, Mauro Smith sexto, Feliz Gal séptimo, etcétera, 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 hasta llegar a corredores como Ethan Hater 11 o Richa Carapaz 13 con el mismo tiempo todos que Sergio Higuita, lo cual no es cierto, pero como llegaron en un grupo que era relativamente pegado, pues entonces se les pasó con el mismo tiempo. Afortunadamente a Richa Carapaz no le descontaron ese tiempo. Ben Tullets a 5 segundos en otro grupito, Jonathan Arváez a 14 segundos, Harold Tejada a 19 segundos, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, algunos nombres interesantes, no los favoritos del ciclismo mundial, pero bastantes nombres muy buenos. Sergio Higuita es nuevo líder de la Asociación General, como decíamos antes, Peyo Bilbao segundo a 4 segundos, Quinten Hermann tercero a 6 segundos, Ethan Hater cuarto a 10 segundos, Diego Ulici a los mismos 10 segundos, quinto los mismos segundos, sexto Mateo Sobrero, Carapaz también séptimo con los mismos segundos, Smith octavo con los mismos segundos, Quentin Parcher noveno con los mismos segundos, y décimo Lucas Hamilton con los mismos segundos. De hecho hasta el puesto número 13 están a 10 segundos todos de Sergio Higuita. Muchas gracias a todos por seguir nuestro resumen, y nos vemos en la próxima, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!